Ahora contame, ¿cómo empezó todo? Mirá, todo empezó en normal. Una propuesta fuera de lo común, pero una buena propuesta. Y con una buena intención. Hacer un video para festejar el cumpleaños de Juan Carlos. Lucas quería que mostráramos un par de sus historias y anécdotas. Como cuando Juan Carlos se va a sacar una foto, pero termina ocupando todo el paisaje con su cara. Como cuando se va a hacer tostadas y le pone un montón de queso, pero se acuerda que tiene diabetes. Y entonces se lo saca todo, pero después se acuerda que tiene el cuchillo todavía. O como Juan Carlos, siendo que se levanta a las 5 de la mañana, no apaga el despertador y termina levantando a todos los demás. Pero bueno, no sabíamos en lo que nos metíamos. Mirá, Lucas, ahora lo que necesito es que mires a la cámara y que le digas cuánto lo querés a Juan Carlos. Dale, dale. ¿Sí? 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 Bueno, toma uno, ¿eh? Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Hola. Hola, Juanca. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Che, tenés que meter un poco más de seriedad en el tono. No, no. ¿Sabés lo que te daría mejor? Hacerlo como un personaje. Quedaría más divertido. A esto le falta diversión. Debería estar la parte emotiva. Voy a buscar una peluca. Nos empezamos a dar cuenta de que ya no se trataba del cumpleaños de Juan Carlos. Esto era vanidad pura. Hola, Chico. Hey, oh, bonjour. Era como si Juan Carlos ya no fuera el foco de la atención. Pero bueno, eso fue solo el principio. Le había picado el bicho de la actuación. Pero no la parte de la habilidad actoral, sino la parte de ego y ilusión de grandeza. Lucas, acá tenés tu café. ¿Tienes que tardar algo más? No, bueno. La situación se volvía cada vez peor. Era insoportable. Y si era tan insoportable, ¿por qué seguían trabajando? Eh, nos dijo que nos iba a pagar. Bueno, seguí por favor. Ok, después de un rato, Lucas empezó a tener otros problemas. ¿Lucas? Che, Lucas. 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 ¿Quién le hablás? Soy Juan Carlos. Eh, sí, escuchame. Se viene mi cumpleaños, ¿sabías? Mirá, ¿entendés? Tengo que tener esto para hoy, ¿entendés, Lucas? ¡JUAN CARLOS! Bueno, es normal para los actores que se confundan con su personaje después de mucho tiempo de interpretarlos. ¿Cuánto tiempo estuvo Lucas en el personaje de Juan Carlos? Una tarde, aproximadamente. Lucas. Ah. Lu... Ah. Lucas. No, Lucas, no. Juan Carlos. Sí, yo me pongo una tostada. Mirá cómo me voy a poner una tostada. Mirá cómo me voy a poner una tostada. Oh, qué rico es el cuchillo. Soy Juan Carlos, pibe. Soy Lucas, soy Lucas, soy Lucas. ¡JUAN CARLOS! Soy Juan Carlos. Yo no soy Lucas. Soy Juan Carlos, cumplo sesenta, hice una mega fiesta. Esta fue una de las experiencias más raras que tuvimos. Pero el punto es que teníamos que terminar el video para que nos pagaran. Así que hicimos un mínimo montaje como para volver a la idea original sobre el cumpleaños de Juan Carlos. Bueno. ¡Feliz cumpleaños! ¡JUAN CARLOS! ¡Te quiero mucho! ¡JUAN CARLOS! Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡JUAN CARLOS! ¡JUAN CARLOS! ¡JUAN CARLOS! ¡Gracias!